Me encantó sumarme a este proyecto porque esta es una canción de esperanza, una canción en la que sabemos todos que nos vamos a volver a encontrar. Todos los que hemos ido alguna vez a un campamento sabemos que la cantábamos al final y al poquito tiempo nos volvimos a encontrar. Y con varios de los que estamos acá cantando, después de mucho tiempo nos volvimos a encontrar. Así que sin lugar a dudas esta es la canción del encuentro y en este momento es la esperanza de que nos vamos a volver a encontrar. ¿Qué dejó el Ateneo? ¿Qué fue el Ateneo? ¿Qué dejó el Ateneo? El Ateneo fue mi casa, fue el lugar donde encontré a mis mejores amigos, donde pude formar mi familia y en donde mis hijos hoy repiten la misma historia que me tocó vivir. Y estoy inmensamente agradecido a toda la gente que pasó en mi vida por el medio del Ateneo y a todos los que siguen haciendo que este Ateneo siga dando sus frutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!